Soy el Cabo Segundo Álvarez Bárcenas Bryan, del Grupo de Caballería Liviano Meteoro Número 9. Nos encontramos en el tramo vial Daveiva Chigorodó, en el sector El Pital, ejerciendo control sobre la vía. Viaja seguro su ejército en la vía. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. Patria, honor, lealtad.